Hola, ¿qué tal? Tengo mis ofertas de Stopping Shop. Les advierto que muchas de estas ofertas, o de hecho todas las hice el día viernes en la mañana, pues sabía que el día de hoy no me iba a dar tiempo y efectivamente no me dio tiempo, pero hay muchas nuevas ofertas, muchos nuevos freebies el día de hoy. Les cuento que tenía un rain check para el Tide. Los rain checks son de verdad muy, muy útiles, pues uno nunca sabe cuándo van a venir nuevos cupones, nuevas ofertas. El rain check era para los Tide, que cada uno estaban a 1.99. Era un límite de 10 veces creo de tomar esta oferta, así que hicieron honor al rain check. Pagué 1.99 por cada uno, pero tenía un cupón de coupons.com de un dólar, o si no, hay cupones de 50 centavos el día de hoy. Equivalrían a lo mismo, así que me salieron a 99 centavos cada uno. Mi siguiente oferta. Y si usted tiene los cupones digitales, esto va a ser un money maker grandioso para usted. Yo ya los había utilizado, pero les cuento que el Dove Deep Moisture está a 5.44, el Dove Men In Care 4.99. Hay cupones para el Deep Moisture en coupons.com de 2 dólares. Para el Dove Men In Care, hay cupones de 1.50 en coupons.com. Hay un rebate, si usted toma los dos juntos, de check out 51 de 4 dólares. El rebate de Aipora no ha regresado todavía, pero yo le obligué a mi esposo que descargue la aplicación, y él sí la tenía, así que nos regresaron 5 dólares en ese teléfono. Tenía un dólar que es un e-coupon para uno de los Dove. Es un nuevo e-coupon. Pero si usted tiene los cupones anteriores, los e-coupones le van a descontar 3 dólares y 2 dólares respectivamente. Con todo, a mí esto me salió gratis con 3 dólares y 2 centavos de Money Maker o ganancia. La leche de Silk está a 2.99. Tenía yo el cupón digital de la tienda de 75 centavos, y tenía un cupón de 75 centavos de coupons.com. No creo que siga disponible, pero me salió a 74 centavos. Los Kellows Frosted Flakes están a 1.88, en dos sería 3.76. Tenía el cupón que les indiqué en mis ofertas favoritas de 75 centavos en coupons.com. Hay un rebate de 50 centavos de Movisafe, así que me salieron a 13 centavos por caja. El queso de sargento tiene una oferta, compré 15, le descontamos 5 dólares instantáneamente. Decidí no hacerlo, a pesar de que es una buena oferta, pues Sabin Star tiene varios rebates, pero yo tomé uno a 3 dólares. Había un cupón digital de 55 centavos. Tenía un cupón de 55 centavos de coupons.com, y había un rebate de 55 centavos de iPodder, así que me salió a 80 centavos. Los wipes de Nature's Promise están a 88 centavos. Si usted tiene la revista Savory, que es de octubre o noviembre, le sale a 38 centavos. Los arroces o los sides para pasta de Knorr están a 88 centavos. En 4 sería 3.52. Utilicé dos cupones, compré uno, llévese uno gratis, de coupons.com, que me quitó 88 centavos dos veces. Hay un cupón digital, compré uno, llévese uno gratis, que salió el día viernes de la mañana. Ya estaban advertidos, así que muy pendientes. Y hay un cupón de un dólar en la compra de tres, y hay un rebate de un dólar en la compra de tres de iPodder. Así que fue gratis, con un dólar y 24 centavos de Money Maker en ganancia. Este e-coupon para las papas de Stappings Shop, que son las papas rojas de tres libras, fue bastante inesperado. Están a dos dólares, pero hay un cupón digital de un dólar, así que le cuesta un dólar. Siempre revisen la parte del clearance de su tienda. Como pueden ver, yo encontré este Red Enchilada a 89 centavos, y había un cupón de 50 centavos en bettycracker.com, así que me salió gratis, con 11 centavos de Money Maker en ganancia. Y encontré varios privis más, que ya no sé dónde se me fueron. Los Chipotle Taco, estos no están en la sección de clearance, pero están descontinuados. Están a 39 centavos, así que dos serían 78 centavos. Hay un cupón, o había, en redclon.com de 40 centavos. Así que me salió gratis, con dos centavos de Money Maker en ganancia. Puedo hacer que Saving Star me devuelva también un rebate por esto, y había un rebate en iPod. Hay nuevos privis esta mañana, y salieron también el día de ayer. Todos los días salen cupones digitales, así que es muy fácil saber cuáles son los privis o no. Por ejemplo, los SpaghettiOs salieron el día jueves. Estos Lipton Recipe Secrets, tenemos cupón digital, tenemos cupón de cupons.com, tenemos robates de iPod, la pasta de varilla, o la salsa, hay un cupón en cupons.com, y tenemos cupón digital nuevo. Para estos desodorantes de Shure, tenemos cupón digital y cupón manufacturero. Lo mismo para los Brutes, cupón digital, cupón manufacturero, así que tenemos mucha tarea. Si es que yo regreso, yo les contaré de mis nuevas ofertas, pues hay muchos freebies que deseo hacer. Pero con este video me despido, bendiciones y una linda semana.